Gale 3 estrellas, sigue OP en el set 9.5 y en este video les voy a mostrar como jugué esta composición de vertical de Masia para asegurar un top 1 en una ranked. Que voy a pararme en Glass Industries, pero si sale Cafetería de Bandel no me enojo. Pero no quiero pararme ahí porque siento que premia mucho a los jugadores de URF. Voy a hacer matadero también, se toma. Voy a dejar de ver la tortuga. Es que es de hipo. No, ¿verdad? ¿El topito del icono del canal? No. Pero sí está épico, Nessie. Hasta me gustaría mandar a hacer un emote animado así. Está demasiado lindo. Conprovecho, gracias. ¿Recomiendo usar alguna app que se proponga al juego? No. De hecho, hasta siento que Riot dio la solución con esto del planificador del equipo. Con esto y la actualización que acaban de meter, siento que debería de ser más que suficiente. Ya no es necesario una aplicación externa. Digo, hay algunas aplicaciones que te ponen los aumentos y que por si la probabilidad de victoria tiene cada aumento. Pero siento que te hace más daño a la larga de lo que te apoya ese tipo de programas. Porque ya no te pones a pensar mucho en qué aumentos agarra. Simplemente agarra lo que el juego te... Bueno, lo que el programa te dice que agarres. Este F. Como siempre. 15. Bro. Bueno, sí o sí. Ah, me confundí. Me sigo confundido. No hay más Kales. ¿Cómo voy a jugar Kale Bastión sin Kale? Digo, sin Bastión. ¿No hay nadie con Kale? Ok, es hora, es hora, es hora. Ya me dieron Kale a dos. Ya me tiraron una Ginzo. Un resto de cuatro. Tengo seis, siete, ocho, nueve. Confíen, confíen, confíen. Solo me falta otra Ginzo y ya, estamos rotos. Qué bueno poder guardar más presets. Eso sí, eso sí. Llevo cinco seasons jugando y no habías visto esa opción. La acaban de meter. Honestamente, la metieron en este set. Y eso de que los campeones que están aquí se te ponen en tus tiendas, lo metieron este parche. Así que no, no pasa nada. De hecho, hay que meter la composición ahorita para que no nos mariemos en el juego mediano. Ahí están los siete de Masia. Oh, home. Brother. ¿Así de gratis? Ok, entonces son siete de Masia. Me falta un emblema. ¿Qué de Masia me falta? Ah, zona. Siete de Masia más dos fulminadores. Ahí está, esa es la compo. La compo les habla de hitear items. Obvio. Pero por supuesto que sí. Desde que me regalaron a Ginzo, supe que nada más era cosa de esperar. Wasmed, gracias por el follow. Muchas gracias por el apoyo. El emblema de Masia en este compo es esencial. O sea, sí, pero tengo cinco kills. Nada podría malizar. No, pero sí, honestamente sí es demasiado esencial. No voy a tener demasiada... ¿Cómo se llama? Morde. Eso me va a doler mucho en el juego mediano. Voy a buscar items de Jarvan. Necesito armaduras, no tanto capas. Pero hey, en el momento que sale Poppy Galio, it's time. ¿Estás forzando algo o estás jugando lo que salga? Estoy forzando compos de TF. ¿Estoy forzando multilanzadores? O si nos la pelean mucho, estábamos probando una compo de hechiceros que acaba de salir. Nos ha estado yendo bien con ella. Al menos de que tengamos una salida como esta. Que ya tenemos cinco kills. Pues ahorita esta partida sí toca jugar kill. Digo, no podemos rechazar esta salida. Yo sé que dije que quería una armadura, pero bro, es coste tres. Capa coste tres. De hecho, era el cinturón, C3, para ser capa de fuego solar. Está Pupi. Bueno, así era capa de fuego solar F. Tiendo el muñequito, pero ¿qué pasó con la cam? Se atrasó este mi cam. No sé por qué. Como que está desfasado del audio con lo que muestra la cam. No sé cómo arreglarlo. Pero bueno, también no he tenido tiempo de sentarme un día y realmente buscar la solución. Así que, ¿qué podemos hacer para arreglarlo rápido? Nessie. Nessie. Muchas gracias por siempre acompañarme cuando estoy comiendo. Ah, nice. Nice, ahí está. Nada, buen provecho. Y seguiremos subiendo videos más seguido para seguirte acompañando. Ok, este sí me lo quedó, ¿no? Es armadura Petria. Digo, no, Petria es seguramente el protector. Casi se viene. Casi viene kill al tres. Yo confío, yo confío. Como dice Corvo Asestral, sí es esencial el emblema, pero es más esencial la fe. Alguien con una peor mesa que yo. No me tocó. Ve, Shan tiene tres unidades nada más. Tenía que meter una mesa más débil que her. Para seguir con mi racha de derrotas. Estos tres de oro pasivo es lo que me va a permitir sacar kill tres en la tres o no. Oh. Por fin. No sería probablemente el mejor de Masia. Nos da dos fulminadores. Es cegarra, ¿no? Tengo kill dos. No se va a hacer mucho stream por aquí. Sí, apenas empecé. De hecho, este, streameado por Twitch, pero como apenas permitieron que se hiciera multistream en Twitch, pues ya voy a hacer stream en las dos en YouTube y en Twitch. Pero si gustan, acompañarnos en Twitch. Ahí estamos. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Quiero quedar con esto. Nos dieron oro, Petri, sé. Pero yo sé que son ítems de... Ahorita explico, tengo que rolear. No, 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 no. ¿Alguien ha visto Kale? What the fuck? Podría forzarla, pero nada más tengo cinco copias. Si no me sale kill tres aquí, perdí. Creo que toca quedarme a nivel cinco y rolear sobre 50 de oro. Mira, esto sobre el Chogat que estoy haciendo. Ok. Tendría que buscar ítems en Queen. Aquí la pregunta. ¿Provisamos ítems defensivos o buscamos el último suspiro? ¿Te quedas seguro que son ítems defensivos? Ahí está un cinturón. ¿Qué aumentos? No sé, me está llamando mucho la atención esta cosa. Bueno, esto definitivamente no es problema doble. Oh, problema doble Kale. Tampoco es juego de mágonos. Es mi arco a tu servicio. Y así lo vamos a poner en Queen. Ah, bueno. Oh. Dale, pues. Tres Bastión. Yay. Estoy empezando a quedarme con una espada, pero nada. Hay que dejarlos roleando. En teoría ya tengo mi daño en Kale. Por eso estoy priorizando defensivos sobre ofensivos. Último para potenciar el daño. Sí, potenciar el daño de Queen y para Kale. Quería rolear los primeros dos para ver si salía algo como el aumento de los de Masia. Los grietes de Petricita. Está muy OP. Pero no salió. Ok. Vamos a una Kale. Podríamos rolear aquí por ella, pero que me peguen. No importa. Estamos rotos. Que me peguen una. Después de Carrusel sí roleo todo para la Kale al 3 y ya me pongo a subir niveles. Es una compo de Kale, sí. O sea, me dieron 5 Kales de inicio. Así que Kale 3, vertical de Demacia, subo al 9, GG. Y sale Emblema de Masia y ya gané la partida. Te viene. Entró un coste 2. Nada. Arco coste 4. Armadura coste 4. Voy a jugar Tapa de Fuego Solar en lugar de Warmog. Ya. Lo malo es que Kale al 3 no hace nada hasta que llegamos a nivel 6. Y luego no hace nada hasta que llegamos a nivel 9. ¿Caminas a forzar esa compo? No. No, definitivamente no. Muy débil en juego temprano. Nuestro total de vida. O sea, pues sí podemos subir de nivel, pero nos quedamos sin oro. Tiene 5 de Masia aquí. Cuando me salga Jarvan, vendo el Galio y pongo los ítems en Jarvan. Ven y con Kale al 3 se puede. Está muy débil la compo. Pero bueno, soy nivel 6. Oh. ¿Se pudo? No, la compo depende mucho de un emblema. Nada más estoy jugando porque tuve salida de 5 Kales. De hecho, tengo 33 de vida. Estoy muerto. Más o menos. Aquí sí voy a subir de nivel. La verdad sí me está preocupando mucho mi total de vida. 25 de armadura. ¿Será esto? ¿Para darle armadura a todos? No, no le van a pegar a... A Queen, confía. Esto es de esas compos que no es forzable, pero vale la pena saber jugarla. Por si están en esta situación. Porque ya ve el daño que está haciendo Kale al 6. Bueno, a nivel 6. Ya solo recuperar mi economía, empujar niveles y intentar llegar a nivel 9 ya. Alba Rockstar. Muchas gracias por el follow. Gracias por apoyar al canal. Si ya tengo mis objetos de Jarvan, hay que buscar un filo del infinito para la Queen. Gracias, bro. Gracias por verlo y apoyarlo. Ok, si nos alcanza para subir. Subo y aquí ya tengo rolls gratis. A ver si sale Jarvan. Jarvan, excelente. ¿Y ya? Bueno, 4 fulminadores. Me sirve. Me falta línea frontal. Si o si toca el Jarvan. Ya solo nos falta un guante para tener ítems perfectos a Queen. Pero nos falta el Galio de repuesto y Fiora. El combo es mucho mejor. Con un emblema. Que si juegan Mordekaiser de Masia. Es otro carry que está fuertísimo. Y la mesa les cabe a nivel 7 en lugar de nivel 8. Pero ahí está. Este parche se me hace difícil subir a Maestro. ¿Qué leyenda está más rota? Ahorita, ahorita. Twisted Fate. Twisted Fate o Urf. De hecho acabo de subir videos de mejores combos. Para esas dos leyendas. Yo he estado subiendo mucho. Forzando este. Twisted Fate leyenda. Y forzando esta composición. Ok, aquí. El galio de los caídos. Siento que no está mal. No es esto. Ni es esto. Ok, Mártir está turbo roto. Porque quiero que la Kiel aguante más. O Carnet. Pero esto es dejarlo muy en la suerte. Y pedo, no hay huevos. Es Mártir. Me estoy muriendo. No tengo 33 de vida. Esta cosa está buena. Cada vez que una de tus unidades muere. Todos los aliados se curan 10% de su vida máxima. Bro, está rotísimo. Más vida para Jarvan. Aguanta más la Kale. Está rompido. Todas un mes hasta el 1. Excelente. Ah, está jugando vertical de Noxus. Dale. Estamos en la misma situación. Sin emblema. Nuestras compos están más débiles. Pero tengo que ir al 3. Entonces, la mía debería de ganar. Pum. Vender zona para ser 20. Nah. Al 2 es un buen pico de poder. Aguante, 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 aguante. No. Me urge Filo del Infinito para Queen. Para que haga más daño. Que nos vamos a caminar de lado para intentar ganarle al jugador de multilanzadores. Intens buenos en Queen. Último Spiro Filo del Infinito. Porque su objeto radiante es... Filo de la muerte radiante. Quieres que pegue crítico con ese hechizo. Con todo el daño de ataque que gana con ese objeto. Y quieres que penetre armadura. Para que mate los carries de una ulti. Podrías ponerle último Spiro a otro campeón. Pero ya te metes en situaciones donde necesitas demasiados objetos para... Para ponerle triple hito a McQueen. Entonces nada. Es mejor último Spiro Filo del Infinito en ella. Y ya buscas objetos defensivos. También esta compo se puede jugar. Si le sale emblema desde el inicio. Pueden jugarlo a Zinkale 3. Y priorizan Queen 3. Oh, ese Aatrox. Bro, Aatrox fulminador. Si es fulminador esta cosa, ¿no? Yup. Aatrox sobre Qiyana. Está pensando en el guante con C4. Pero nada. Es la legendaria. Eso nos va a ayudar para llegar al 9. Eventualmente nos sale el guante. Algún año. Que este mid-set es el menos que me ha gustado. Sí. Sí, no, la verdad sí. No está tan tan bueno. Pero ya casi, ya casi llegamos a Z10. Con fe, con fe. Estoy pensando que es Titanic Aatrox de una. Si lo saqué tan temprano... Debería ser bueno itemizarlo. Aunque no creo. Algo me dice que no. Mejor priorizo ítems en otras cosas. Pero, ¿qué otros ítems? Solo me falta un guante aquí. ¿Ítems en Fiora? Que ni siquiera está tan roto. ¿Cuál sería Titanic A Fiora? 1-10, 1-10. Uf, 3 ultis de Jarvan. Por eso es tan importante itemizar a Jarvan. Sí, vamos a guardar la Titanic A para Fiora. Guante. Ya no puedo hacer 50. Dale, a nivel 8. No sé si he dejado pasar a Galios. No porque me saldría aquí, ¿no? A nivel 8, quitamos Morde. Metemos Fiora, Galios. 7 de Masia. Ya a nivel 9 regresa Morde. Y ese es mi compo final. Pero soy relento moviendo las fichas. Lo bueno es que el TFT es de estrategia. Ya está, Kiel A3. Haciendo cosas de Kiel A3. Atrox a nivel 7. Haciendo cosas de Atrox a nivel 7. Uf. Nos podemos quedar a nivel 8 buscando a Kiel A3. Ya solo me faltan 3 Queens para lograrlo. Guante. No. Ok, ahí está. Cañón de fuego rápido Morde. Pero ya se me pasó. No hay problema. Dale, Rolls gratis. Fiora. Ahí está. Esa definitiva. Tal 2. Excelente. ¿Qué más hay que armar? Es sanguinaria Fiora. Pero aparte de eso... ¿Otra titánica? Vale, ya tengo mis ítems. Van a estar en Jarvan, Queen y... Kiel. Simón. Una mercurial. Sí, pero quiero armar ítems con los objetos que tengo. No quiero quedarme esperando mucho tiempo. Creo que es esto. ¿De dónde podría poner una titánica a Atrox? ¿Dónde están estas? Igual no lo voy a meter al 9. ¡Oh! ¡Ok! Ok, ¿en quién es mejor Mercurial? ¿En Atrox? ¿O en... En Fiora? En Fiora, curiosamente. Dale. ¿Será aquí? Va. Ok, no acomodé bien mis ítems. Pero esto es... Esto es la tecla. Hay que dejar el ítem radiante en Jarvan. Y en el momento que tenga a Fiora al 2, ya le ponemos el ítem radiante a Fiora. Pero me di cuenta tarde, por eso pues ya el Jarvan se quedó sin su Warmog. Esperemos no perder por eso. ¡No! ¡Sí perdí por eso! Está bien. Mi culpa. Si van a... Intentar esta compo, no caigan en el error que yo caí. ¡Oh! Eso es demasiado malo. Me quedé sin mi racha de victorias. ¡Ah! ¡Ah! Ah, todavía tengo Jarvan al 1. Ah, no. Ya están los dos. Aquí sí. Ahí ya está. Ve, ya la vieron. Ya vieron la compo. Ya están empezando a jugarla. También podríamos denegar multilanzadoras. ¡Oh! Ese suena. Lo malo es que tengo verdugo de gigante. Mikael hará cosas. Ve, es que no muere. Jarvan. Si era dejar el slot Jarvan. No, qué idiota soy. Era poner los objetos durante el combate, no antes. Pero al menos... Al menos ya estamos fuertes. Ya sabemos qué estamos haciendo. ¿Hay algo que le haga counter a multilanzadores? No. Por eso está tan fuerte. No es justo, pero bueno, la vida no es justo. ¿Por qué agarré el Warmog? Bueno, le voy a poner Warmog a Jarvan y el Radiante en Fiora. Wow. ¿Qué me pasa? Está bien. Ah, ah, oh, 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 ok, ok, ok. El juego vio qué queríamos hacer y nos premió por hacerlo. Excelente. Siento que lo único que le gana a multilanzadores es Urf. Pero te tienen que salir varios emblemas, no nada más uno. Tienes que terminar en algo como Noxus 9. Con Noxus 9, Agosturbias 9, Honia 9, si les ganas. Nos falta 45 de oro para ganar la partida, pero ya llegando a nivel 9 no nos bajan. Eventualmente necesito otro fulminador también. Vendí los Mordekaisers. Que él se quedó sin daño, excelente. Nice. Yo estoy ganando con el aumento de Kassin. Ah, bueno, pero depende del aumento de Kassin. También está muy bueno. Oh, el que también está muy, muy OP es el aumento de Swain. Siento que ese es el más fuerte de ese ciclo de aumentos. Quiero Jarvan de este lado para que Aturda toda la bolita. Confío que en Jarvan aguante. Y que Queen haga pum. Y los borre. Dos Toons, dos Toons. Güey, es que no le ganamos al Taric. No, sí está muy OP esa cosa. Hay que seguirla jugando. Ya, ya se murió el Taric. Ya se murió el Taric. Y ahora se buggeó. Ahí está, se muere el Taric, se muere la compu. Ya van dos veces que nos pasa este bug. Tenemos una Fiora glitcheada. Va a estar ahí toda la partida. Qué pedo. Problemas dobles, Fiora. No. Oh, my God. Doble guante. ¿Es Terax Atrox? Me dice que es Terax Atrox. Aquí jugamos con nuestros rolls gratis o vendo esto y subo. No, jugamos con los rolls gratis. Vamos comprando estos mordes. Ahí sale Queen. No está bien. O él puede aguantar dos rondas. Ahorita la siguiente ronda subo. Fiora con Fiora. Era más importante. Queen, tres estrellas, la verdad. Me tenía que salir seis copias de Fiora. Era muy, muy poco probable. Y eran 24 de oro que quiero usar para ir a nivel 9. Tenga todo. Oh, sí se puede, sí se puede. Ya no son viables las compas con Fiora como Carrino. Quedan muy nerfeados retadores. De hecho, ya salió el siguiente parche. Mañana voy a subir video de ello. Pero bufearon retadores porque sí está muy débil ahorita. Dale, ya me alcanza para subir. Subimos. Ahí está. Cuatro Fulminadores. Ganamos la partida. Ya solo buscamos mordes al 2. Listo. Ya solo hay que posicionar el Jarvan para aturdir. Y su dengue está del lado izquierdo. Pongo el Aatrox al lado de Jarvan para que cuando se muera le dé más vida a Jarvan. Son más ultis, más aturdimiento. Y bueno, en el momento que tenga Aatrox al 2, ya cuando él revive, ya es un campeón de verdad. Despierta, Quinn. Tienes que quemar todo un tablero. Gracias. No, boy. Lo siento. Aquí uno elimina al otro. Uf. Hay que denegar Pelkos también. Vamos en contra de hechiceros. Aatrox 2. Excelente. Casi la Queen al 3. O sea, estos son botarrasgos. No se cambió de lado. A mi Jarvan le va a hacer una fiesta, men. Voy a mimir exceso en tus partidas. Gracias, Leti. Igual yo creo que ya esta va a ser la última. Ya cumplimos con nuestras 3 horas. Ahí está. Estuna todo el equipo. Mi Kale ya está haciendo su daño en área con cada básico. No nada más cada 3. Oh, clave. Gracias por la raid. Llegaste para ver el top 1. Top 1 con Kale 3. ¡Suscríbete al canal!